Pásame la de esta ¿Cuál? La de esta que está en el de esta, arriba de la de esta Pues es que... No, la otra de esta, la del de este Pues es que no me... Al lado de la de esta, de la de esta que siempre te digo Es que no me dice cuá Es que nada me entiendes Mamá, ¿no había 50 pesos que dejé en el buro? ¿50 pesos? Sí, 50 pesos, ahí los... Ah, estos Ah, mire, sí, es que... Ah, sí, sí, te los... Son los que me dio para... No andes dejando el dinero ahí porque luego lo andas perdiendo Ah, ok Y ya te lo iba yo a guardar Ven para acá, ven para acá, morena, ven para acá No, a mí no me vas a ver la cara de tonta ¿Quién fregado hace toda esa gente que está ahí? Jijiji, jajaja, sin importarles que están en casa ajena Diles que le bajen dos rayitas Y a mí no me vas a ver la cara de tonta Uno de estos es tu novio, ¿verdad? Y ya me sabe Que cómo sé Y de seguro es este, de la camisa negra ¡Ay! Que no mal lo veo Lo veo y me dan ganas De darle un madrastro en la cabeza De verdad, es que una madre sabe Una madre siente Pues no me gusta No me gusta Y vele a bajar Y me los va tirando de la casa rapidito, ¿eh? Diviértanse, mijo Mijo, perdón Que te moleste Nada más así rapidito Estoy hablando con tu tía De la película que vimos la otra vez Que sale el niño este ¿Cómo se llama? El niño este El que no estaba yo ¡Ay! No hice risa Que no sé El niño ¡Sí sabes! Tú sí sabes De quién hablo Por eso te vine a preguntar No te hagas el que no sabes Es que sí sabes El niño este Que vimos en la película Que se ve ahí Que está con el otro El niño que está ahí Que le dice las cosas Que me dieron risa Tú sí sabes Pero no me quieres decir El niño Acuérdate Es que piensa El niño que vimos Que yo estaba ¡Ja, ja, ja! Que me dio risa Mira Si no me quieres decir No me digas, ¿eh? Pero no fuera un favor Para tus amigos Porque para ellos Sí te acuerdas, ¿eh? Ya no quiero saber nada, ¿eh? Porque sí te acuerdas Amaya, ¿sabes la comida? Ya voy Ya voy Amaya, ¿la comida ya está? ¿O falta mucho? No, ya voy Ya me resta Yo te aviso Cuando ya esté Amaya, ¿le falta mucho la comida? Es que de verdad Ya tengo mucha hambre Toque la canción Si mucha hambre tienes Yo no te escucho diciendo Mamá, ¿ven? Que le ayudo A ver, le muevo aquí Le pongo acá Las tortillas, nada Aquí no me hacía Pa' acá, pa' acá, pa' acá Para que los lloros de pulpo Yo no tengo ocho manos ¿Eh? Y si quieres tragar, ¿sabes? ¿No? Vete, vea Aquí está ya No, pero es que esto no me gusta No estaba friegue y friegue Que querías tragar Que querías tragar Ahí está ya para que te lo comas No, pero a mí no me dijo Que me iba a dar Ah, yo no me acordaba Que aquí era bufé No, déjeme le, le abro Le traigo el menú Déjeme le traigo el menú Para que coma ¡Trágate lo que te hice! Ay, no, sí, sí me dijo Pero pásame el número Yo le marco Espérame, déjame Rápido Espérame Seis, seis Sí, es que ando buscando Un poco de recolta La hoja La hoja, papi La hoja Espérame, ahora voy a buscar una hoja Mamá, ¿me dejas salir? Ay, no Puros permisos contigo Es lo único que sabes hacer Entonces, ¿sí me dejas salir o no? No, es que de verdad Es lo único que se te ocurre en el día No, salir, salir, salir De ahí no sales De la calle Entonces, ¿puedo o no? Mamá, ¿y los papeles que dejé aquí? Ahí tienen que estar Aquí dejé unos papeles y ya no están No, las cosas no se mueven solas, Aguilar Si ahí las dejaste, ahí tienen que estar Por eso, no caminan solas Aquí estaban, alguien los movió Mira, aquí nadie quiere agarrar tus cosas, ¿eh? Aquí a nadie le importa Ay, espérate Yo lo moví Lo subí a tu cuarto Lo dejé arriba ¡Ay, están arriba de la tele! Ah, ¿verdad? Comenta, comparte Y dale like Y suscríbete ¡Hola! ¡Adá bien! ¡Adá bien! ¡Adá bien! ¡Adá bien! Gracias por ver el video.